Vamos a la actualidad. Tenemos varios días nosotros acá en el espacio hablando de el partido Fuerza del Pueblo. El partido recientemente creado por el expresidente Leónel Fernández. Todos sabemos cuál fue el móvil y cómo se creó este partido y en cuáles circunstancias. Y al fin y al cabo, después de todo lo que pasó, el objeto de este partido fue sacar al PLD del poder. Al fin y al cabo, se logró y el día de hoy el partido de la liberación dominicana está fuera del gobierno. Por ese lado, la Fuerza del Pueblo lo logró. Muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo nunca llegaron a entender que si el PLD salía de la administración pública, ellos iban a salir también. También dirigentes e empleados públicos que tienen en la administración del Estado entre 16 y hasta 20 años, amigas y amigos. Entre 16 y hasta 20 años. Y en algunas provincias se han estado dando una serie de luchas porque muchos dirigentes del partido Fuerza del Pueblo partiendo del hecho de que de una u otra forma colaboraron para que el PLD perdiera, ellos entendían que había que dejarlo en su puesto. Y esto ha creado grandes contradicciones y también grandes desilusiones. Desilusiones porque muchos ya han sido cancelados. Pero al parecer acá, en San Francisco de Macorís, hay grandes pugnas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, la regidora Yanni Ventura, la regidora Yanni Ventura, está en pantalla, del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a poner la pantalla completa para ver a Yanni. Una mujer bellísima. llama glotones, usurpadores y oportunistas a los dirigentes, a los militantes de la fuerza del pueblo. Usurpadores, glotones y oportunistas. Según Yanni Ventura, la Comisión del Partido Revolucionario Moderno, la Comisión de Empleos, está protegiendo gente que tienen en la administración pública entre 16 y 20 años. y ella exige con ansias, con desesperación, con desesperación que saquen a la gente de la fuerza del pueblo, del gobierno, que los saquen, que los voten como perros. Eso es lo que ella quiere y que le den prioridad a los perremeístas, a los compañeritos de las bases del PRM que al día de hoy están pasando trabajo, se están comiendo un cable y sobre todo están jalando aire. Amigas y amigos, ella hace un llamado para que se priorice con los compañeritos, los compañeros del Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís porque al parecer hay un grupo de vividores, de oportunistas del Partido Fuerza del Pueblo que han estado cabildeando, amarrando para quedarse en sus respectivos puestos. Amigas y amigos, en sus respectivos puestos. Cabe señalar que muchos dirigentes del Partido La Fuerza del Pueblo tienen cheques jugosos, sabrosos, exquisitos que cualquier perremeísta desea tener. Sí, porque los días están pasando, ya pasó un mes y va a pasar otro mes y las pobres bases desposeídas y tristes del Partido Revolucionario Moderno todavía están jalando aire y no se le ha dado la oportunidad de sentir el placer de penetrar el cajero con la tarjeta verde y escuchar el sonido exquisito y nuestra querida amiga Yanny Ventura está indignada, siente un gran pesar y hace el llamado. colócame de nuevo máster a nuestra querida amiga Yanny que está preocupada porque los compañeritos están fuera del paquete y les llama usurpadores glotones y oportunistas a la gente de la fuerza del pueblo aún habiendo apoyado el PRM porque el PRM tampoco reconoce que de una u otra forma la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo tuvo una gran participación y fue determinante para sacar a los comesolos del gobierno hay que darle a cada quien lo que le corresponde hay que ser justos decía Duarte seis justos lo primero si queréis ser felices entonces los amigos de la fuerza del pueblo de una u otra forma fueron determinantes jugaron un rol importantísimo para sacar al PLD del poder que lo estén sacando a ellos también pues es otra cosa un mal cálculo de ellos porque creyeron que se iban a quedar y una muestra de ellos de que no lo quieren es que ya ni ventura importante dirigente del PRM acá en San Francisco de Macorís externa ahí coloca la foto de nuevo por favor colócala externa que son unos usurpadores glotones y oportunistas la gente de la fuerza del pueblo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije yo lo dijo Yanni de que lado está aquí de este lado y aquí donde está Yanni donde está colócame la foto en el lado es aquí no es aquí ahí está Yanni mírenla aquí ahí una pistola está aquí no es aquí que está que está riendo de la gente de la fuerza del pueblo porque ella no lo quiere que le den prioridad a los compañeritos porque para afuera que van también ellos así es amigas y amigos eso son las cosas como es la política un poco de agua para la ansiedad el agua es buena para la ansiedad y más cuando se vislumbra que te van a cancelar como un perro como a la gente de la fuerza del pueblo se van se van eso tiene como un como un sonido al final se van ay Dios mío la política es paradójica y contradictoria la política es muy contradictoria porque quien pensó quien se imaginaba que si el PRM ganaba le van a cancelar a ellos también bueno pero ahí son las cosas hablando de mis amigos de la fuerza del pueblo yo realmente no entiendo que es lo que tiene mi profesor de economía mi profesor de economía en la universidad autónoma de santo domingo recinto curne emmanuel trinidad ex candidato a la alcaldía por el partido fuerza del pueblo que de una u otra forma jugó un papel determinante para que en el día de hoy nuestro buen amigo Siquio NG de la rosa fuese el alcalde de san francisco de macorís y digo que jugó un papel importante porque el objeto de emmanuel trinidad en aquel entonces fue restarle votos a la candidata del partido de la liberación dominicana miledis núñez para que perdiera y ganara Siquio de eso era que se trataba juan compres venía aquí y me lo decía el diputado juan compres que lo más importante era que el PLD perdiera y que más que ganar era que el PLD perdiera y en aquel entonces meses atrás tenían una gran cercanía pues de buenas a primeras no sé cuál es el problema no sé de qué se trata porque ni siquiera estamos en campaña mi profesor de economía en Manuel Trinidad está solicitando al cabildo municipal a través de la oficina de información que expliquen que ha gastado el dinero que ha recibido hasta esta fecha y también el dinero que ha percibido la alcaldía a través de los arbitrios amigas y amigos es decir que en qué sitio ONG de la Rosa ha invertido todos los recursos que le han llegado hasta este momento tendríamos entonces que cuantificar investigar cuál es el presupuesto que llega mensualmente a la alcaldía sumar los meses que lleva el licenciado Siquión de la Rosa en la alcaldía y posteriormente posteriormente dar a conocer en qué ese dinero ha sido invertido ahora bien lo que yo no entiendo por qué Manuel Trinidad hace eso ahora cuál es el móvil y de qué se trata no es periodista no es candidato fueron aliados en las elecciones pasadas de una u otra forma trabajaron juntos aún reconociendo que el derecho a la información pública es un derecho al cual puede acceder cualquier ciudadano yo de verdad no entiendo cuál es el móvil cuál es el objeto de mi profesor de economía en Manuel en Manuel Trinidad de estar solicitando cosas al ayuntamiento ayúdenme ustedes a entender alguien que me explique por qué él está haciendo eso y de qué se trata porque en la vida y en la política todo tiene un móvil todo tiene un objeto porque a mí que nadie me diga que es que mi profesor de economía en Manuel Trinidad tiene una voluntad patriótica una voluntad erótica que le due el presupuesto que llega al cabildo municipal de San Francisco de Macorís que le duelen las inversiones que se puede hacer en la municipalidad y que él quiere saber qué está pasando cuál es el objeto cuál es el móvil de qué se trata de qué se trata porque yo no lo entiendo a alguien que me ayude a entenderlo porque yo no lo entiendo de qué se trata esta situación amigas y amigos de qué se trata yo de verdad no sé pero algo algo está pasando algo está pasando si algo está pasando algo está pasando vamos a esperar vamos a esperar a ver de qué es que se trata amigas y amigos vamos vamos con el caso odebrecht que ya está a a